Las riendas de sobre todo este episodio para emparejar los cartoncillos. Se ve verdaderamente cansado, le suelta finalmente, logró conectar la patada al rostro. Patada de zurda, exactamente buen bloqueo, ahora la nuca y dos, tres, cuatro, cinco, sin respuesta y otro más. Y va por él y está bloqueado señoras y señores, era demasiado. Y permítame decirle lo siguiente, el peleador visitante fraguó su propia derrota.